Vamos a hablar ahora de un hecho que ha generado consternación, indignación y también nos deja en evidencia el grado de violencia que debemos enfrentar diariamente los guatemaltecos. Recordará que el pasado sábado ocurrió un ataque armado en la calzada Roosevelt. Como víctima colateral, una bebé de tan solo 28 días de nacida resultó gravemente herida. La bebé Yesenia ahora lucha por su vida en el intensivo del hospital Roosevelt y su mamá pide ayuda porque los únicos ingresos que tenía era la venta de golosinas. Que me ayuden a orar por mi bebé, yo no quiero que se vaya. Yo tengo dos varoncitos y ella es mi princesita y la quiero tener, yo amo a mi hija. En este segundo nivel de la pediatría del hospital Roosevelt, lucha por su vida la pequeña Darlene Yesenia. Una víctima de un ataque armado registrado el pasado sábado en la calzada Roosevelt. Este hecho que también dejó a tres personas fallecidas y cinco heridas, entre ellas esta pequeña a quien se le tuvo que amputar su pierna. Estamos con doña Yesenia, pues ella ha estado pendiente de la nena, ¿verdad, doña Yesenia? Pues cómo ha sido la espera en este lugar, esperando noticias buenas de la evolución de la nena. Pues aquí esperando que mi princesa se recupere y la verdad pues sí ha sido bastante difícil porque nunca se le decía a nadie a esto, ¿verdad? Y mi princesa pues está luchando por su vida, ¿verdad? Y perdió su piecito y es doloroso, pero ya que estoy buscando fuerzas con Diosito siempre de que me regale paz y le siga dando la fuerza a mi gorda para que se recupere. Y sé que va a ser difícil, pero aquí voy a seguir luchando toda la vida con ella porque ella quedó marcada para toda su vida. Ella perdió parte de su cuerpo, pero gracias a Dios no fue su vida. Si yo no hubiera tenido necesidad de salir a la calle, yo no lo hubiera hecho, pero había unas personas que no tenemos de dónde, de dónde sacar dinero para mantenernos. No todos somos iguales. La protección de la niñez guatemalteca y que se haga justicia para su pequeña y para otros menores que también han sido víctimas de la violencia es otra de las exigencias de esta mujer. Yo la verdad que yo pido justicia porque mi princesa no tenía nada que ver en eso, ¿verdad? Yo le pido a la gente que si tiene corazón de echarme la mano, yo se los voy a agradecer de cualquier manera, no importa si es dinero, si son cosas, si es ropa, no importa. Yo lo agradezco. Bueno, y si usted también desea brindar una ayuda a la pequeña Darlene Yesenia, pues usted también puede comunicarse a los números de telediario. Es 24 10 32 00 si usted desea brindar algún tipo de ayuda a doña Yesenia. Imágenes de Héctor García, reportó Rosemary Ávila.